... Bueno, a 133 años de la institucionalización del Día del Bombero, estamos con el Comandante Oscar Ferrari. ¿Qué tal, Comandante? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un día, bueno, histórico. Feliz día. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por estar y por acompañarnos siempre. Y así es, como bien lo decía, 133 años de vida, desde que se creó el primer cuartel de bomberos en La Boca. Y bueno, hoy estamos recordando a todos los bomberos que han pasado por los más de 900 cuarteles que tiene Argentina y que actualmente están trabajando en cada uno de estos cuarteles. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se nace Bombero? Sí, fundamentalmente es así. Sí, todo, mucha gente dice, me encantaría ser bombero, nunca tuve la posibilidad, siempre por una cosa o por otra no pude ir. Y bueno, verdaderamente es solamente la intención de ir, pero aquellas personas que verdaderamente quieren estar, se hace. Y uno aprende a lo largo de la capacitación que tenemos en bomberos, aprende lo que es apagar un incendio o extraer una víctima de adentro de los hierros de un auto todo retorcido, pero fundamentalmente para hacer eso hay que sentirlo. Y entonces es ahí, como me decía, que hay que sentir ser bombero y nacer con esas ganas. Hoy están los jóvenes también, ¿están los brigadistas todavía? Sí, gracias a Dios, por un lado están los chicos que nosotros tenemos de edad a partir de los 12 años y cada vez son más. Lamentablemente nosotros no tenemos demasiadas comodidades, por eso que tenemos un cupo limitado, pero además de ellos que son muchos los que año tras año nos vienen a ver, tenemos la gente, los jóvenes que en forma voluntaria quieren también unirse a nuestra fuerza y bueno, año tras año tenemos más de 60, 70 personas que quieren venir y que hacen el curso, así que eso nos llena de alegría, de orgullo porque como decimos el voluntariado no se apaga y siempre hay gente que quiere trabajar en ello. Comandante, feliz día. Gracias, gracias a ustedes por estar, muchas gracias. Gracias.